¿Cuántas fotos en oculto tienes en el móvil? ¿En oculto o cómo en oculto? No sabes lo que son las fotos en oculto del móvil. Creo que no tengo ninguna. Si no lo sabes es que no tienes. Es una función divertida. Claro, hay una opción en la galería del iPhone que le das y puedes ocultarla para que no salga en las públicas y solo la puedas abrir con una carpeta que abre con tu cara. Buena data, desafío. Bueno, voy a empezar. Soy una tía, yo con el celular soy lo mismo de tu abuela, que debes saber más del celular que yo. Yo soy, tipo, con la tecnología, mano, soy malísimo. Te juro, soy malísimo. Nosotros la gente nos ha venido a gente con unas cifras de... Verdaderos criminales. Hay trucos que no me sé, amigo, me tienen que instruir porque hay trucos que todavía no me sé. O sea, hay gente que digo, o tienes las fotos de la boda tuya ahí dentro o no tiene sentido que tengas tanto contenido. Es inviable. 15.000 fotos en oculto, pará, amigo. No hay tanto ángulo. Llega un punto que le das el móvil a otra persona para que te lo haga desde luego. Demasiado. La gente te explica que guarda cosas raras ahí, pero bueno.